No entiendo de razones y otra vez Metí la mano al fuego y me quemé Seguí las instrucciones de mi pie Maté la ilusión a cambio de una pasión Y sin querer me derrumbé Hoy despierto el dolor Hoy resurgí de mis heridas despierto el dolor Yo caí, fue demasiado cielo Tú mentías endulzándome la vida No queda ni un rasgo de amor de ti Fue demasiado cielo Hoy despierto el dolor Hoy resurgí de mis heridas despierto el dolor Yo caí, fue demasiado cielo Tú mentías endulzándome la vida No queda ni un rasgo de amor de ti Fue demasiado cielo Fue demasiado cielo Fue demasiado cielo